El rocío mañanero Sobre la tierra acierta y mi isla se despierta al universo alumbrando Al universo alumbrando El coque y su cuerpo entrega al descanso merecido Y se queda bien dormido porque después de su brega El rocío despierta y riega Todo lo que va encontrando La isla está espejando De sus campos la pereza saluda, se inspira y besa al universo alumbrando Al universo alumbrando Se emociona también Concha de empleo Se emociona el momento Con su vestuario suntuoso El sol se exhibe radiante y ostentoso Por el diamante va brillando majestuoso Se siente muy orgulloso Con sus calas trabajando En su jornada cantando Cuando suba el tópico estará con Puerto Rico Al universo alumbrando Al universo alumbrando Juega el sol al esconder Con su anaranjado velo Cuando arropa todo el cielo antes del anochecer Y comienza a oscurecer El día ya está menguando Se oye el coqui entonando Por el que se dormirá Y hasta en sueños estará Al universo alumbrando Oye Boricua Al universo alumbrando Ah, 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 ah Al universo alumbrando Gracias por ver el video